Mi Dios Hoy te adoro, te alabaré Con los hermanos hoy te cantamos Hoy con gozo te alabamos Hay alegría en esta fiesta Tú eres grande y te ruego Dios Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Te amo Dios Te amo Jesús Con todo mi corazón Padre Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Con los hermanos hoy te cantamos Hoy con gozo te alabamos Hay alegría en esta fiesta Tú eres grande y te ruego Dios Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Sí, 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 sí Te amo Dios Porque tú me amaste primero, Papá Aleluya, Señor Te adoramos, Jesús Cristo vive Cristo vive para siempre Jesús